Lo que veo es que los tertulianos de la Cadena Ser son cabezones. Sí, en todos los sentidos. Se busca, el tertuliano cabezón está muy cotizado en esta... ¿Tú has sido tertuliano de la Cadena Ser? Yo he sido tertuliano. La Cadena Ser es del sitio donde más veces me han despedido en mi vida. Porque estabas cuando fue la última... Empecé con Gabilondo... Cuño. Pero ya existía Podemos. No. No. No, 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 no. Existía Izquierda Unida. Y luego estuvo, ¿cómo se llama? Pedro... Pedro Blanco. Pedro Blanco. Y luego una tercera vez duré un día porque... ¿Qué dijiste? Una vez tuve una bronca con Javier Pradera. Porque me hizo una trampita y me enfadé. Sí, antes de entrar me dijo, ¿te has leído el auto de...? Era la ley de partidos. Y dije, bueno, me he leído lo que ha publicado El País, que es bastante largo. Era casi toda la ley. Ah, vale. Entonces, y luego la discusión, como yo estaba un poco respondón y me dijo, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que no se ha leído la ley? Y entonces, él había dicho que ETA era como una banda de ladrones de gallinas y que había que tratarles como tal, ¿no? Y luego dice que habría que aplicar el plan Ibarretzi y yo le dije, sea usted coherente porque el plan Ibarretzi lo primero que reconoce en el artículo 3 es que es un conflicto político. Los que roban gallinas no lo hacen por un conflicto político. Entonces, ¿podría usted ser un poquito coherente? Y me echaron. Qué bonito. Qué bien. Pedro, ¿qué me estás contando? Si me vas a hablar, háblame. No me hagas... Háblame por aquí porque si no... No te oigo. No te oigo. ¡Se te vengo! ¡Ay! ¡Qué horitos! Da igual, joder. Bueno, todo esto ya es entrevista. O sea, luego ya editaremos como te convengamos para perjudicarte lo más posible la imagen. Eso hace mucho el éboles, ¿no? Claro. De hablar y no sé qué, no sé cuánto, si luego colocas todo lo que has dicho así. Pues es mi maestro. No sé cómo. Juan Carlos Monedero, bienvenido al programa de entrevistas que ahora mismo marca un poco el rumbo de la actualidad en España y es el que tiene realmente trascendencia e influencia, muchísimo más que otros subproductos como Hora 20 y pico o incluso hoy por hoy. Bueno, Juan Carlos Monedero, fundador hace 10 años ya de Podemos y me gustaría empezar parafraseando a un premio Nobel de Literatura. ¿En qué momento se jodió Podemos? Tú sabes que conversación en la catedral no es una conversación en la catedral, sino que la catedral era un bar, un bar bastante cutre, te quito. Bueno, Podemos nació muy deprisa, creció demasiado deprisa, cuando creces muy deprisa los huesos son frágiles. Creció por aluvión, ¿no? Esa cosa que se dice... Sí, en un momento determinado hubo la tormenta perfecta. Es decir, había tenido lugar el 15M, que era un hartazgo social de este país. Somos un país de matriz católica, entonces somos como muy resignados y cuando explotamos, explotamos de una manera muy espontánea y muy... inunda todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Entonces el 15M, bueno, pues nació con esa enorme fuerza y tuvo mucha fuerza porque no tenía liderazgo, no tenía estructura, no tenía un programa muy concreto, no tenía memoria. Pero pasados tres años, precisamente esos rasgos fueron los que lo agotaron, ¿no? En no tener liderazgo, en no tener estructura, programa... Entonces surge Podemos, capitaliza las cenizas del 15M, por decirlo así. Un momento en donde el PSOE y el PP estaban agotadísimos, donde eran incapaces de darse cuenta de su propio deterioro, donde la monarquía estaba en el agujero. Fíjate que todo lo que... el gran susto que se lleva este país es con la Primera República, es el primer susto que dicen, coño, ¿qué está pasando, no? Y entonces ahí viene Cánovas del Castillo, no en vano la fundación del PP, se llama Cánovas del Castillo, un tipo que estuvo hasta finales del siglo XIX en contra del sufragio universal, era un tipo muy conservador. Y entonces este señor, cuando hace la Constitución de 1876, establece todos los rasgos que son el ADN de nuestra democracia. Monarquía, el rey tiene el control de las fuerzas armadas, centralista, bipartidista, unión de iglesia y Estado, y un capitalismo clientelar, ¿no? El que está cerca de la corte es ese forra, ¿no? El que tenemos hoy todavía, ¿no? Los florentinos y demás, ¿no? O los amantes y sortegas que nos regalan cosas que no funcionan y se ahorran por otro lado impuestos, ¿no? Entonces el 15M pone en cuestión todo eso, el rey es un chorizo que tiene que irse, el bipartidismo está la gente en la calle diciendo PSOE, PP, la misma mierda es, hay un levantamiento popular en Cataluña, hay el responsable del milagro económico del PP que era rato en la cárcel por ladrón, no hay una salida militar como tradicionalmente la derecha española ha sido su última salida cuando no le gustaban las cosas, la iglesia iba perdiendo relevancia, incluso en las calles estaban los cristianos de base, entonces de repente el sistema dice esto se nos ha ido al carajo, ¿no? Y entonces en ese momento surge Podemos con un discurso fresco, con gente joven, con una impugnación, ¿no? Recuerdo que íbamos a las televisiones y es que las grandes figuras del régimen eran caricaturas, yo recuerdo un debate que tuve con Alfonso Guerra que me gritaba y yo le decía tranquilo hombre, ¿no? Sí, sí, se pusieron nerviosos, claro. Muy nerviosos. Yo te agradezco hablar mucho contigo porque eres una persona muy docta y me encanta escucharte, pero vamos a hacer respuestas cortas que te quiero preguntar, tengo tres folios. Yo di clase en un aula donde ponía la cultura me persigue pero yo corro más, así que... Tengo aquí tres folios, entonces la pregunta, ¿cuándo se jodió Podemos? Cuando no supo gestionar las disidencias internas, disidencias que a veces eran jodidas, llenas de ambición, de gente que se parecía más al pasado que al futuro, pero que no se supieron gestionar. Te acoto un momento, ¿se empezó a joder cuando se empezó a comportar como un partido tradicional? Es decir, con esas luchas internas, de egos, que no se supieron gestionar y que son las que nos llevan a la vieja política. Sí, cuando empezamos a ser rehenes de una cosa que explicamos en clase y que luego no fuimos capaces de conjurar, que es la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que al final las formaciones políticas o cualquier organización termina siendo gestionada por un grupito. Y cuando ese grupito se pelea, y se pelean casi siempre por cuestiones no ideológicas, por cuestiones personales, ahí se va todo al carajo, ahí se joden las cosas. Entonces yo siempre intentaba decir, vamos a potenciar el partido, vamos a potenciar el partido, porque el partido, al ser más horizontal, sobre todo mirada de partido-movimiento, donde diéramos más presencia a la gente, eso compensaba de alguna manera las luchas intestinas. Esto es como cuando en la cena de Nochebuena invitas a alguien de fuera, entonces la familia se pelea menos. Entonces, si tú en un partido permites que la gente hable, pues los líderes se tienen que cortar un poco, pero si no, los líderes empiezan a buscar sus alianzas fuera, siempre va a haber alguien desde fuera que va a intentar apoyarte para derribar al otro, que es lo que nos pasó, y al final es una pelea de egos y de rabias, y todo el mundo tiene cuitas pendientes y cicatrices, y al final esto termina dinamitando, porque te debilita. Te debilita. Hasta los chimpancés tienen procesos de resolución de conflictos. Cuando gritan mucho los chimpancés parece que se están gritando, no, no, están llamando a la hembra dominante, que es la que tiene que llegar y decir, a ver, ¿qué coño ha pasado aquí? Y poner paz. Por no hablar de los bonobos, que tienen otras formas de poner paz cuando discuten. ¿Se puede discrepar en el actual Podemos? Tú sigues perteneciendo a Podemos. De hecho, has discrepado públicamente de algunas cosas que está haciendo Podemos. Y te ha pasado factura. Sabemos desde la Revolución Rusa que uno de los éxitos indirectos de los asedios es que te terminan volviéndote un poco paranoico. Entonces, los ataques son reales, y que te quieren encarcelar es real, y que hay jueces sinvergüenzas y delincuentes, algunos en la cárcel, por prevaricadores para intentar acabar con Podemos, ahí están, ¿no? Y que te persiguen para echarte del trabajo. Toda esa cosa existe. Entonces, al final, te vuelves demasiado susceptible. Y si no eres capaz de gestionar esa susceptibilidad, terminas viendo en los disidentes enemigos, ¿no? Y terminas corrotándole la cabeza al que porta malas noticias. Y eso ha sido un error. Entonces, yo creo que ahora mismo Podemos está en una fase de repliegue porque les han dado muchas hostias, ¿no? Entonces, o nos han dado muchas hostias, ¿no? Y encima, es real, es que anuncia Liz Bestringe que se va y gente de su mar dice, ah, otra menos y tal, ¿sabes? Sin siquiera considerar que pueda estar enferma. Entonces, dices, ¿qué nos ha pasado en la izquierda para que hayamos perdido incluso la compasión, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo está todo el mundo muy susceptible. Y por eso, ahora mismo, a mí me está interesando bastante poco. Ya. Como diría, como diría Figueres, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Te has sentido, a la Primera República, volvemos otra vez. ¿Te has sentido un poco como Sabater en el país? No, porque Sabater es una caricatura de sí mismo y yo espero no ser una caricatura de mí mismo, al revés. Yo creo que me estoy volviendo más sabio con la edad. Yo creo que los que eran muy rojitos, así, de jóvenes, de mayores, se están haciendo de extrema derecha. Yo, como nunca he sido muy, muy, muy de izquierdas, de joven, nunca he militado los partidos comunistas y demás, pues creo que estoy... Estás haciendo el camino al revés. Estoy evolucionando satisfactoriamente. ¿No has hecho lo que Tamames y lo que Felicia Azúa y lo que... Todos, Felipe González y Alfonso Guerra y... O sea, todos son una maldita caricatura de lo que fueron. Seguramente porque siempre fueron un fraude. ¿Es una buena idea, volviendo a Podemos, que se presente a las europeas con Irene Montero como candidata? Que se presente a las europeas es lo único que le han dejado. Es decir, si a ti no te están reconociendo tu espacio político y dicen que estás muerto, que es la gran hipótesis de Asomar, Podemos está muerto, y no te reconoce nada, y dices, pues bueno, pues voy a presentarme y ahí nos medimos. A partir de ahí, ¿es Irene Montero la candidata ideal? Pues por un lado es el rostro más conocido, es la persona un poco que representa a Podemos, una vez que los demás liderazgos ya no están. Yo soy un partidario de Renovar. Es decir, creo que teníamos que haber apostado por una figura como yo, Nebel Arra, porque es la secretaria general. Entonces yo creo que Irene es muy joven, Irene tiene toda la vida por delante, es inteligente, es muy respetada internacionalmente, y esa urgencia, a veces, yo no sé si es una cuestión juvenil, siempre lo vi con Errejón, yo le decía, pero tío, no corras, que eres muy joven, que tienes todo por delante, y con esta urgencia de correr, te vas a caer, te vas a tropezar, vas a hacer que se caigan los demás del pelotón, tranquilízate, o sea, que no hay que correr, ¿no? Pero bueno... ¿Tú crees que ofrecerle a Irene Montero la embajada de Chile es una humillación? No, no porque cuánta gente querría ser embajador en cualquier lugar, ¿no? Una humillación no es... Lo que sí que es cierto es que si es la persona que puede demostrar que la hipótesis sumar de que Podemos está muerto es falsa, que tú pretendas sacarla de juego, pues es un poco torticero, ¿no? Entonces, o es que alguien me va a decir que es que Yolanda Díaz tiene como uno de los objetivos centrales de su proyecto político la embajada de Chile liderada por Irene Montero, ¿no? O sea, no es muy creíble, ¿no? Entonces, sí que suena como que era una manera indirecta de sacarla de juego y es feo, ¿no? Es feo porque es verdad que pinta. Ya. Irene Montero, pinto yo más en otras embajadas. ¿Cuál querrías tú? ¿Qué embajada querrías? Pues a mí me mandarían... El Vaticano. A mí me mandarían seguro a la embajada de Venezuela. ¿A dónde me van a mandar? Ya te conocen. ¿A dónde me van a mandar? Juan Carlos, bienvenido. Tienes ahí tu despacho. Tú sigues abogando, y te caen hostias por ello, por la unión entre Podemos y Sumar. Hace poco en una entrevista con El Mundo que formó algo de revuelo, dijiste, hombre, pues los que no han sido capaces de llegar a un acuerdo de Podemos y Sumar, la tentación es echarlos y poner a otra gente que sea capaz de llegar a un acuerdo. ¿Ves imposible la reconciliación? Fíjate que cuando Pablo se va, y yo creo que eso es uno de los orígenes de los problemas recientes, Pablo. Se va sorpresivamente, se va mal, deja a Yolanda en su lugar. Luego te quería preguntar por eso también. Hace mal, ¿no? Y entonces deja a Yolanda Díaz, a lo cual se le encarga, suma todo el espacio político que se nos ha fragmentado y se vicepresidenta. Entonces se dedica a ser vicepresidenta y ministra de Trabajo, pero no suma el espacio. Entonces comienza con ese encuentro en Valencia, donde no invitan a nadie Podemos y hay Pablo que también no deja enemigos, y dice, ah, sí. Tiene un carácter, ¿eh, Pablo? Tiene su carácter, sí. Sí, sí. La formación juvenil, que los he conocido a todos de jovencitos. No, hombre, la toda clase. Los he conocido a todos de jovencitos y regañándoles con bastante frecuencia. Está en hecho caso a medias, ¿eh? No, a medias. Pero no está mal, ¿eh? No está mal que los alumnos superen a sus maestros, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, Yolanda no hace su trabajo. Entonces no hace su trabajo y entonces empieza... Es la portada. Podemos ir sumar a un representado a aquella portada de la codorniz, de Gila, de ese tipo que está apuñalando a uno y dice, oye, pero deje de darle apuñaladas. Y pues que deje de llamarme asesino, ¿no? Pues están en esas, ¿no? Por eso te digo que es que carece de interés. Yo cuando veo, ya te digo, a Leisha Betubal riéndose del Ibe Stringio o veo a gente que está en la ejecutiva de Podemos insultando a Yolanda Díaz o veo a Yolanda Díaz despreciando a Irene Montero o a Yone Belarra y veo... Digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos... Están todos los puentes rotos. Todos. Ahora mismo están todos. Ninguna opción de volver a unir a esa parte. Ahora mismo no lo veo. No lo veo. Yo creo que van a tener que ir a las europeas. Las europeas seguramente les va a ir a todos regular, ¿no? Y después de eso yo creo que todos tienen la obligación de hacer asambleas de partido. Claro. O sea, podemos lo hacer seguro y ahí tendrán que rendir cuentas de... Porque un partido que tenía 5 millones de votos ahora está en el grupo mixto y creo que sumarlo tiene más complicado porque sumar no tiene nada detrás. Sumar es una carcasa a día de hoy. No tiene militantes en ningún lado. Por eso no puede hacer primarias. Es como ridículo que Lander Martínez diga en Euskadi yo tengo que encabezar la candidatura. Dice, ¿qué tienes detrás? ¿Tú quién eres? O sea, porque lo dice la sexta o cuál es el argumento que tienes tú para decir eso. Entonces, estamos en un momento terrible. Fíjate que tú quieres hablar de cosas concretas pero ¿por qué no intentamos vincular todo esto a una cuestión más de fondo? ¿No? Porque fíjate la derecha mundial ganó la Guerra Fría. se hundió la Unión Soviética y la izquierda fue derrotada y el problema que tenemos ahora en todo el mundo en Europa en América es que la derecha no sabe qué hacer con la victoria y la izquierda no sabe qué hacer con la derrota. La izquierda fue derrotada en los 90 y la Unión Soviética la socialdemocracia con la tercera vía se hacen de derechas todos. Aquí en España quien hace los recortes es el PSOE quien reforma el artículo 135 es el PSOE y hay una parte importante del PSOE que quiere una gran coalición con el PP quisieron gobernar Pedro Sánchez quiso gobernar con Ciudadanos y al final a la Fuerza Orca pero no porque tengan realmente esa voluntad de dar respuesta a esos desafíos que la derecha no sabe cómo solventar no sabe cómo solventar el calentamiento global no sabe cómo solventar las migraciones no sabe cómo solventar la robotización de la economía no sabe cómo solventar el envejecimiento de la población no sabe cómo solventar ninguno de los grandes desafíos las guerras coño que tenemos una guerra en Europa después de 50 años y que estamos viendo todos los malditos días en el informativo como asesinan a 30.000 personas la mayoría inocentes en Gaza y eso es como como el horizonte de solución que nos propone el modelo desde la derecha la izquierda está como a la defensiva no piensan alternativas y se están peleando entre ellos claro entonces claro nos estamos peleando entre nosotros y va a ganar Trump en Estados Unidos el gran drama de la gente de izquierdas es que se tiene que resignar a que siempre que hay un espacio más allá del PSOE más a la izquierda del PSOE siempre se van a estar peleando por ver quién es más de izquierdas mientras pasa todo esto que tú dices ahora mientras el mundo cambia que si la inteligencia artificial y tenemos dos egos por decirlo así por llevarlo muy a la caricatura no yo soy más de izquierdas que tú el problema es que la derecha siempre gestiona lo existente mientras que la izquierda desde que se sentó Robespierre y sus compinches a la izquierda de Luis XVI para ejemplificar que ellos estaban en contra del reconocimiento de ningún tipo de privilegio a la monarquía la izquierda está en lo siniestro la izquierda está intentando contraponer con ideas la realidad que quiere gestionar la derecha entonces cuando le ha ido mejor a la izquierda perdón es yo creo cuando baja a tierra cuando aterriza y dice vamos a tomar el solución porque si podemos aquí fabular sobre todo lo que quieras pero al final el problema es la cañada real el problema es y la inteligencia artificial y que Elon Musk es un demenciao le ha puesto ya un chip en la cabeza a un tipo y dices bueno si no lo hace ahora lo harán dentro de seis meses claro estamos estamos con discusiones idiotas hay una parte de la izquierda que es una izquierda evangélica es una izquierda que quiere vivir en la pureza que no quiere mancharse pero fíjate que a mí no me importa que esa izquierda conviva a mí me pareció mal cuando salió la izquierda anticapitalista la izquierda trotskista de Podemos porque esa izquierda aunque sea una izquierda coñazo es una izquierda pesada una izquierda que es difícil discutir con ella porque porque tiene siempre una lectura errónea de la realidad siempre cree que la revolución está a punto de caer y la quieren dirigir ellos tú sabes en qué se parece un trotskista a una drag queen en que los dos se mueren por las plataformas cuando salieron los trotskistas de Podemos se perdió un polo de tensión que era positivo igual que cuando salió Rejón que era la derecha de Podemos pero también era otro polo el momento más lúcido de Podemos era cuando existía una derecha o una izquierda y Iglesias tenía la capacidad en ese debate de entender los matices y acompañarlos que es también donde yo me sentía más útil con esa mirada fue el momento de los mejores resultados pero era porque también estábamos haciendo política éramos útiles mientras que ahora ¿dónde está la izquierda? la identidad están todos diciendo soy yo cabecita de ratón y haciendo un esfuerzo que parece que Twitter es quien determina casi siempre perfiles anónimos quien determina que él es el verdadero Podemita o el verdadero sumarita no sé cómo se dirá sumaritas los sumaritas son de los sumerios los sumaritas y entonces claro esa pelea por la identidad quien no es identitario absoluto pues se convierte en un traidor y como tú bien dices la casa sin barrer claro puede hacer demagogia y mientras tanto pues eso gente pasando hambre claro discutir bueno pues mira cuando fue 11.000 millones el Banco Santander 8.000 millones el BBVA y hay gente que no va a poder pagar las hipotecas y nosotros nos estamos peleando entre nosotros pero somos idiotas y además cogiendo cosas muy ventajistas a veces por ejemplo cuando Podemos tumba la primera gran ley de Yolanda Díaz acogiéndose a eso de que los parados de 52 años a ver era una ley que tenía muchas más ventajas que inconvenientes seguramente pero hay que ejemplificar que entonces no nos llevamos bien y tal y quién sale ganando ahí nadie la derecha y el PSOE bueno sí la derecha y el PSOE claro en esta casa nos alegramos mucho de lo del PSOE la derecha no tanto yo ahí ya dije que es verdad que había recortes era evidente que había un recorte 468 millones que no iban a ir a los bolsillos de gente que estaba muy jodida y se los iba lo dijo hasta el país así que debía ser verdad pero yo decía y no somos capaces de hablar o sea podemos hablar con la derecha podemos hablar con los caraduras de Junts y no somos capaces de hablar entre nosotros pero estamos locos o qué entonces es mi enfado creciente es decir ¿qué está pasando aquí? ¿se ha convertido Podemos en lo que en palabras de Pablo Iglesias nunca quiso ser es decir en la nueva izquierda unida? perdón solo por aclarar por comentar la pregunta gente que tenía razón porque Anguita solía tener razón pero que luego no tenía ninguna responsabilidad ah en eso bastante bastante siempre les he dicho a ellos les he dicho cuidado porque el último Julio Anguita y yo a Julio lo adoraba y también lo criticaba yo tengo un libro con Julio conjunto pero también le critiqué muchísimo su posición porque me pareció muy identitario y decía tienes toda la razón los sindicatos eran jodidos estaba en comisiones obreras Fidalgo que terminó en la FAES con Aznar había territorios había territorios como que estaban traicionando se disuelve el PESUC y termina la iniciativa para Cataluña los verdes que están con los verdes estos que bombardean países pero tú te acuerdas cuando Pablo Iglesias decía que se queden la bandera que se queden y ahora qué pues a veces caemos en eso a veces caemos en esa caricatura de lo que fuimos porque estás en la identidad entonces ya no estás tan preocupado por hacer políticas sino que haces una lectura muy derrotista ya no tengo 69 diputados ya no tengo 35 diputados tengo 5 ahora tengo 4 ya estamos en la mierda y por tanto pues a morir matando y eso es un es un mal análisis aunque te lo justifiquen todos los días las políticas que hace sumar que no sirve para compensar al PSOE que es el gran error es decir te decía que hay una gran hipótesis en sumar que era dar por muerta a Podemos y la segunda gran hipótesis de sumar es sustituir al PSOE y eso es una cosa que hicimos en 2014 porque el PSOE estaba en el agujero pero hoy no está en el agujero claro o sea hay gente joven que considera que Pedro Sánchez es más canalla que Yolanda Díaz y lo llaman perro sánchez y se ríen y les parece así guapo y le parece y hace cosas nimias como decirle a Netanyahu oye te estás pasando y dice no es acojonante Pedro Sánchez y les basta y va la pija y la kinky y les basta claro y viene a nuestro programa claro y sobre todo cuando vino a vuestro programa creo que fue un punto de inflexión ahí te he visto Juan Carlos y claro entonces dices tú quieres sustituir al PSOE pero cómo vas a sustituir al PSOE ahora mismo lo tendrás que sustituir en lo que tiene el PSOE de peor que es que le mola que el BBVA gane 8.000 millones de pavos y el Santander 11.000 millones de pavos porque le financian al PSOE y porque le financian sus agujeros y porque se va a Nueva York a reunirse con BlackRock y porque desahucian a gente y el PSOE está más con las empresas que desahucian que con los desahuciados y solamente cuando hay una fuerza a la izquierda que le planta cara y le grita es cuando el PSOE reacciona el PSOE tiene un principio que es el mismo que el de los fisioterapeutas si no grita no rehabilita entonces si tú en el PSOE no le plantas cara y le dices pues rompo contigo como cuando amenazaron pues vamos a nuevas elecciones pues vamos a nuevas elecciones porque si no el PSOE tiene una inercia que no sirve entonces claro cuando de repente ahora a sumar pues está a lo que usted diga señora no te respetan todo esto del PSOE que ha dicho luego lo cortamos ¿vale? venga y lo de Florentino de antes también cuidado que es que si cortas a Florentino no te diga Mancio Ortega pero Mancio Ortega bueno una vez que no bueno ¿cuál es tu relación actual con Pablo Iglesias? mira yo nunca discutí con Pablo Iglesias cuando era secretario general porque entendía que los intereses de Pablo Iglesias coincidían con los intereses de la izquierda por la que yo estaba peleando ¿no? cuando deja de ser secretario general vuelve a ser mi amigo y por tanto ya no está exento de las críticas y de los desencuentros ¿no? y entonces hemos tenido muchos desencuentros ¿no? desde entonces a día de hoy los seguís teniendo obviamente porque sí claro que los tenemos ¿no? te ha quitado el programa bueno como experto en que le quiten programas ahora podemos hablar de ganador a ganador compartimos algo ya ¿no? de derrota en derrota hasta la derrota final ¿te lo esperabas? no no porque sobre todo porque creo que es torpe ¿no? es decir creo que creo que Canal Red es más importante en su pluralidad ¿no? en su en su firmeza ideológica pero ahí perdona ahí nunca engaña a nadie él nunca ha querido que Canal Red sea plural no no bueno esto es más o menos al comienzo sí eso tiene que marcar el camino de Podemos todo el rato y no quiero voces discrepantes más o menos no al principio porque en el diseño estábamos juntos ¿no? de Canal Red pero luego los hechos son los que son los hechos son los que son es verdad ¿no? pero en el diseño al revés hay declaraciones de Pablo planteando que va a ser un espacio plural donde va a haber muchas voces y demás pero al final el asedio te vence ¿no? entonces al final dices yo tengo esto tú vuelves a la teoría de antes de que claro les han dado tanto claro que ya solo se quieren proteger es como un perrillo al que le has pegado y le vas a acariciar y le pasa a los nuevos empresarios también entonces tengo esto ¿no? y entonces esto esto es mío me ha costado mucho esfuerzo es empresario entonces esto me ha costado mucho estoy aseriado por todos lados todo el mundo quiere cerrarme esto entonces no necesito a nadie que me haga ruido ¿no? entonces yo por eso también entendía entendía que que mis gafas redonditas disentían y que y que la lectura que ellos tienen no les molestaba ¿tú crees que disientes tanto bueno dentro de canal red como para decir por favor ya no te quiero aquí porque es que me estás volviendo a la gente medio leninista y tal pues desde mi perspectiva como escribí en en el tuit que puse explicándolo yo creo que que es un error creo que es torpe porque la imagen que das no es de fortaleza sino de debilidad claro pero chico donde hay patrón no manda marinero es que es empresaria es el Amancio Ortega de canal red se lo va a sentar mal esto Pablo no me llames luego por favor bueno si llámame tú ¿crees que el mayor error de Pablo fue dejar la vicepresidencia y presentarse a combatir el fascismo o sea que ahí no leyó muy bien la realidad o crees que era un plan que él tenía que él sabía que le iba a salir mal y que era la excusa también para decir bueno pues me voy a lo que me gusta a mí que he montado una tele yo creo yo soy de la segunda teoría que él no es para que me preguntas y ya te lo cuentas tú todo para que me para que me des la razón coño no se viene a eso yo creo Pablo sí Pablo se cansó y quería salir y también es verdad que una parte de los que podían presentarse en Madrid estaban inhabilitados por el lawfare por estos estábamos todos imputados se lo ofreció Alberto Garzón y dijo que no quería entonces también es verdad que había ahí como había una necesidad objetiva y luego él Pablo siempre estuvo en la vicepresidencia como una suerte de león enjaulado porque él pensaba yo creo que Pablo siempre quiso ser ex vicepresidente creo que cuando tú eres vicepresidente de un país ves que no puedes hacer grandes cosas y que te tienes que comer muchos sapos entonces te va debilitando la imagen que tienes de ti mismo que cuando además es muy alta pues eso te hace daño entonces claro él dice pues voy yo entonces él plantea también una batalla muy épica llena de gloria donde está el mal que es la la demente de Ayuso y entonces vengo yo con mi espada flamígera dirige la película que es Louch claro y entonces y si pierdo voy en gloria y encima dejo una mujer era todo como una construcción muy de Pablo Pablo es es muy televisivo el personaje de sí mismo sí cuántas veces no ha hecho intervenciones como si estuviera hablando de una serie entonces de alguna manera hizo la serie de sí mismo y y encontró también la excusa para salirse y hacer lo que le apetece que es lo que está haciendo en Canal Red es lo que le apasiona yo me acuerdo yo veo a Pablito ahora perdón a Don Pablo veo a Pablo ahora y me acuerdo cuando era estudiante es que les veo tal cual es que me acuerdo de la tuerca entonces él está feliz tú le preguntes él está desbordadamente feliz es que le apasionan los medios le apasiona comunicar eso es lo que sí pero ahí fíjate no creas que no hay un problema porque porque yo ahí también yo no sé si es porque soy de otra generación o a mí Canal Red me interesaba como Canal Red no como el medio de Pablo Iglesias no como Tele Pablo ni como el de Juan Carlos Monedero es decir que que cuando montas algo lo importante no eres tú lo importante es el medio sobre todo cuando realmente tienes una voluntad transformadora porque si de repente las herramientas para transformar sea el partido el medio o lo que fuere se convierte en algo que se identifica en exceso contigo igual corres el riesgo de pensar que lo importante eres tú y no el partido o el medio de comunicación y eso creo que es un problema y por eso como es un problema repetido ya Michels en 1911 quiero recordar escribió la ley de hierro de la oligarquía dijo cuidado y por eso fíjate en estos 10 años que ha sido una derrota porque Pablo no quería partido Íñigo no quería partido porque les gustaba mandar ya entonces yo siempre decía vamos a hacer partido el partido tiene que ser un partido en movimiento tenemos la experiencia de los fracasos de muchos lugares precisamente porque falla el partido entonces vamos a intentar poner la vacuna porque si hacemos lo mismo que los demás partidos nos va a salir lo mismo que a los demás partidos pero también ahí fui derrotado así que me toca empezar otra vez casi casi de cero has derrotado pero tienes razón entonces eso bueno ¿cuál es tu relación actual con Yolanda Díaz? pues no no tengo mucha ¿no? ya Yolanda creo tengo la sensación de haberla cuidado de haber intentado desde el comienzo limar las asperezas que existían de siempre entre ella Irene Montero siempre ha habido como ahí una mala onda yo recuerdo que hice también una cosa heroica me fui con mi Vespa a Bayona en verano desde Madrid joder sí tarde lo que me está escrito tres días ¿cuánto parabas? pues la moto tienes que parar cada 120 kilómetros que se acaba la gasolina creo que hice noche en Benavente porque aquello no había quien llegara Monedero en Vespa a Bayona con mi Vespa fíjate una cosa lo he contado y sé que insisto pero me gusta ahora que ya no tengo ninguna responsabilidad que han pasado 10 años eres siempre ex fundador porque cuando eres fundador de un partido nunca eres ex pero me gusta haber dejado la política con mi misma casa con mi misma moto y con bastante menos pasta en el banco que la que tenía cuando empecé entonces es como bueno pues me fui con mi Vespa a ver a Yolanda a decir Yolanda a ver cómo hacemos y demás esto cuando perdona pues ahora como cuando Pablo la señala vale y estuvimos allí está su hija su marido todos café tomamos un café en un bar y un idiota nos hizo una foto se la mandó al diablo ese del albice y publicó Monedero y Yolanda ya el mejor restaurante marisquero de Galicia y entonces yo he intentado siempre mediar intentado pero creo que hubo un momento en donde Yolanda también entró en bucle entonces yo le tengo cariño pero creo que se está equivocando entonces pues se está equivocando en dar por muerto a Podemos en los vetos que hizo en no dejarles hablar en el parlamento en cómo se trató las listas en apoyar a Compromís y a más Madrid y despreciar a Podemos prácticamente en casi todo entonces creo que te decía antes que el momento más brillante de Podemos era cuando tenías un debate real entre diferentes puntos de vista por eso me gusta que esté Bustindui en el gobierno porque Bustindui también era un tipo siempre ponderado y yo juego al pádel con él es un dato que aporto juega muy bien sí más como chiquitito y se mueve con ardilla y en cambio Yolanda no tiene o sea Yolanda es ella sí Yolanda es Yolandista ¿y quién quién ha decidido que Errejón sea portavoz Yolanda? hablamos un momento del caso el curioso caso de Benjamín Errejón que vuelve a ser portavoz que era portavoz en Podemos y ha adaptado hasta todo este giro para ser portavoz en Sumar ¿es un ascenso o es un descenso? ¿o es una vuelta que ha hecho que ha dado un giro de 360 grados? un gran giro de 360 grados sí o sea Reconestad donde estaba hace 10 años portavoz de una fuerza política más pequeñita mucho más pequeñita y hay una cosa fíjate que creo que es muy relevante y que la gente no termina de entender la fuerza de Podemos era que venía de un movimiento social en España todos los movimientos políticos que han cambiado algo desde que muere el sanguinario dictador primero son introducidos por un movimiento popular y luego viene el partido hay un movimiento antifranquista eso desemboca en el partido comunista y en el PSOE que era inexistente está el movimiento anti-OTAN que va a generar Izquierda Unida y está el 15M que va a generar Podemos pero detrás de Sumar no hay movimiento social no hay nada entonces es una cúpula sostenida por medios de comunicación que cuando te lo retiran te pasa como a Ciudadanos a Ciudadanos le retiraron los medios de comunicación y desapareció a Vox le retiraron los medios de comunicación en Andalucía y desapareció entonces yo creo que Sumar le va a ocurrir algo similar luego el régimen no ha demostrado ser el más leal de los de los empleados entonces pues si hizo lo que hizo con Pablo Iglesa siendo su mejor amigo que no va a hacer con Yolanda a la que desprecia porque Íñigo siempre ha despreciado a los comunistas él viene de una matriz más anarquista yo creo que es del PSOE pero todavía no Errejón bueno pues puede terminar que es carne de PSOE lo que pasa es que no le quieren el PSOE porque es muy listo entonces claro entonces todo esto claro porque el PSOE no quiere cuadros porque cada cuadro que venga de fuera es un cuadro que ellos pierden entonces no le van a querer porque se los come a todos porque es más listo pero en términos ideológicos yo creo que a Íñigo le da un poco lo mismo es decir a Íñigo yo le he visto comerse sapos Íñigo cuando estaba en la universidad era era independentista ¿sabes? y luego está a punto de crear un partido que se llama Más España y dices Íñigo tío o sea modérate ¿no? o se va de izquierda se va perdón de Podemos diciendo que es que es intolerable que vayamos con los comunistas y con Izquierda Unida y ahora hoy es el portavoz de los comunistas y dices Íñigo tío eso se parece más a la vieja política que a la nueva entonces ahí no yo creo que Íñigo es uno de los grandes desperdicios de la política española me decía una amiga muy inteligente a la que tanto quiero muchos de mis alumnos más brillantes que duda cabe me decía una amiga a la que tanto quiero me decía ¿por qué se empeña a Íñigo en ser el número uno si es el mejor número dos? ¿por qué quiere ser un mediocre número uno cuando es un maravilloso número dos? le pasaba a Rubalcaba Rubalcaba era el mejor número dos del PSOE pero como número uno era un maldito desastre entonces decía alguno de Hegel que uno tiene que saber cuáles son sus límites y moverse un escaloncito por debajo para brillar cuando tú eres tan arrogante que te miras al espejo y te ves incluso menos guapo de lo que realmente eres y rompes el espejo porque no estás devolviendo la imagen real de quien tú eres pues es bastante probable que te estrelles hay una frase de Íñigo que es un gran analista de la situación yo creo que es mejor analista que a lo mejor político no lo sé pero que decía hablando del 15M o de más bien de la nueva política a una generación la ilusionas una vez cuando la desencantas que es lo que está pasando ahora es muy difícil recuperarla lo digo porque después del 15M y con Podemos se subió mucha gente a la política que hasta ese momento era aquello de no a mí la política me da igual porque claro parecía que no te afectaba cómo ilusionamos otra vez a toda esa gente no es verdad eso no hay un autor que hemos publicado un libro suyo hace poco se lo recomiendo a los oyentes retóricas de la intransigencia de Albert Hirschman y él yo hago el estudio introductorio y ahí recupero una idea suya muy importante y es que todo el que ha peleado en algún lugar en algún lugar le deja un pozo y cuando viene la ocasión te regresa o sea esa idea de que solamente hay una energía utópica ¿por qué hay una? ¿dónde está eso escrito? ¿eso que es magia? el núcleo irradiador ¿quién lo dice? lo del núcleo irradiador es del García Linera se lo copió él entonces no es verdad que haya una sola pelea pero vamos a convenir que hay mucha gente que se ha desencantado claro entonces ¿cómo la subimos otra vez al carro? parece que sumar ha cogido un poco de esa gente pero hay muchísima gente que los vemos en las redes comentando nuestro programa la gente más digamos más leal a Podemos que está muy desencantada te decía antes que hay tenemos un problema en el mundo occidental donde la derecha ganó la guerra fría ha perdido la posguerra fría no saben gestionar la victoria Estados Unidos ha perdido todas las guerras que ha puesto en marcha desde entonces pero la izquierda no encuentra el rumbo la izquierda está en la defensiva antes en el siglo XX teníamos países que eran referencia Cuba la Unión Soviética Albania China hoy quién coño quiere construir como modelo en sus países un referente de esos no hay referentes entonces la izquierda está como bastante descolocada y además ese despiste de la derecha y de la izquierda hace que se haya hecho hegemónica la mentira entonces la derecha miente y la izquierda miente hay en España como todos siempre somos el país de nuestra tragedia no es tragedia que decía Valleclan es un esperpento nos encontramos con que las mentiras nuestras son estúpidas es tan necio feijo para decir de verdad que lo del tsunami democrático es terrorismo en este país de los coches bomba de los tiros en la nuca sí que sabemos lo que es el terrorismo perfectamente ese señor es tan necio realmente para ti que eso es terrorismo o está mintiendo y García Castellón es tan necio como juez como para no saber que lo que está haciendo va en contra de la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial son tan necios todos que no se dan cuenta de que están dinamitando la credibilidad en el Consejo General del Poder Judicial no están mintiendo porque quieren mentir porque si no no se explicaría y la izquierda también está como intentando decir que es lo que no es y creo que eso no nos lleva a ningún lado es decir si uno mira los liderazgos actuales no emocionan emocionan a pequeñas camarillas entonces es lo que decíamos pues Canal Red tiene su nicho Podemos tiene el suyo Sumar tiene el suyo Garrejón tendrá el suyo pero no pueden emocionar porque no están diciendo la verdad y para decir la verdad tienes que tener humildad y para tener humildad tienes que atreverte a tener que empezar otra vez casi de cero o sea que hay que empezar de cero y decir la verdad yo creo que yo creo que pues claro tienes que montarte en un coche y recorrer este país y decir nos equivocamos como hizo Sánchez claro pues claro y en esto nos equivocamos y en esto nos equivocamos lo problema es que Sánchez lo hizo también como una tarea de marketing y eso tampoco vale bueno le salió bien claro le salió bien si los que mienten y se esconden en la maleza se camuflan pues se comen a la gacela pero la izquierda no puede vivir de derrotas que no puede expresar con épica es decir nosotros fíjate que cuando uno mira el siglo XX o el siglo XIX vivimos de derrotas convertidas en antecedentes de la futura victoria desde la comuna de París o la derrota de la segunda república y nos emociona la nueve que después de ser derrotada en España entran a liberar París bebemos y vivimos de esas derrotas convertidas en épica pero porque son épicas y porque no están llenas de mentiras porque si ganas mintiendo pues a quién vas a convencer hay que perder mejor con más poesía con más y yo estoy muy esperanzado con la gente joven fíjate que la gente joven una parte es probable que escuche los cantos de sirena de la extrema derecha porque les hemos decepcionado en la izquierda y por tanto los que están ahora prometiendo mintiendo porque es mentira Hitler decía que era nacionalsocialista pero era mentira era una excusa para intentar ganarse a los obreros que eran todos de izquierdas pero el pacto para ganar con la gran empresa y en su concepción corporatista empresarial del tercer reich no pintaban nada los obreros pintaban los empresarios o sea mienten la derecha puede mentir pero la izquierda no puede mentir porque entonces pierdes esa convicción que te permite transformar la realidad y la gente se da cuenta la gente joven ya te digo ve que la izquierda no está transformando a las cosas en quien está prometiendo meterle candela al mundo pues es la extrema derecha ahí está mi ley es verdad que el tercer reich duró 12 años mi ley no va a durar 12 meses porque está quemando demasiadas cosas y desgraciadamente eso va a generar luz pero la gente joven incluso los que pueden votar a la extrema derecha tienen una sensibilidad con algunas cosas que creo que es revolucionaria tiene una sensibilidad feminista tiene una sensibilidad ecológica tiene una sensibilidad frente a las diferencias que a mí me hace ser un pesimista y frente al trabajo perdona claro también dicen yo no voy a trabajar en esta mierda me da la gana entonces esa sensibilidad me hace ser pesimista pero un pesimista esperanzado o un optimista o un optimista trágico pero un optimista y les veo y les veo empezar las clases y para mí es una una ilusión ver que hay gente de 20 años con ganas de aprender con ganas de decir que no igual le estás dando clase al próximo Pablo Iglesias o al próximo Errejón o al próximo o la próxima Rita Maestra o al próximo Bustindu o la próxima Cabrón Descansa porque todos vienen todos pasaron por ahí a ver con lo que haces vamos a cerrar este bloque quiero hablar de alguna cosa más contigo nos queda algo de tiempo solo con una pregunta rápida eres socio de Canal Red ¿pones pasta? pues he puesto todos los recursos que tenía los puse yo es que cuando me echaron de modo de estar llamé y me iba a bajar sí no yo no yo no lo que voy a hacer y además se lo dije a la que me atendió ¿por qué se ha dado este bajo? porque va a quitar un programa joder ni siquiera le he dicho a Pablo que me devuelva el rosario madre y que se quede con todo lo demás venga hasta aquí asuntos internos asuntos nacionales respuestas más breves te pediría ¿la coalición de gobierno va a completar esta legislatura? yo creo que Pedro Sánchez es un gran titiritero es capaz de tener como platos en diferentes pistas moviéndose y creo que le mola le gusta le gusta o sea creo que él mira yo creo que Pedro Sánchez no tiene un proyecto de país no porque lo diga yo sino porque en su momento lo dijeron sus compañeros de partido ¿tú por qué quieres liderar el PSOE? y él dijo ¿por qué no? o sea no porque tengo una idea de España entonces nunca la ha tenido entonces él escucha tiene la capacidad de escuchar diferentes versiones y decir esta es la que más me conviene y la que va a salir entonces decía Rubalcaba que era un tipo muy listo decía hablando de Pedro Sánchez decía ¿qué haces cuando estás en un sexto piso hay un incendio y todo el mundo dice no 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 bajemos por el ascensor bajemos bajemos por la escalera corriendo y uno dice no no saltemos por el balcón y dice estás loco haz lo que queráis entonces tú bajas por la escalera y el que salta por el balcón cae de pie ¿qué coño haces? entonces Pedro Sánchez es el que cae de pie ha hecho cosas que si le cae mal todo el mundo diría que gilipollas entonces como un árbitro perdón como un entrenador que intenta una estrategia muy loca si le sale bien es un genio y si le sale mal es un maldito gilipollas entonces Sánchez ha hecho cosas que le han salido bien y por tanto tiene baraca la baraca el problema es que se acaba entonces a día de hoy pues tiene baraca ¿pero tú crees que por ejemplo con lo que vimos ahí estamos grabando esta entrevista después de que Junts votase en contra de la ley de amnistía está en más riesgo está en más riesgo la legislatura o la amnistía o sea ¿cómo sale de aquí con elecciones anticipadas? yo le diría a Junts que se tentase la ropa porque creo que hemos sido muy generosos muy generosos todos con Junts Junts para mí es un adversario político son la derecha que nos metía en la cárcel y son los que han pactado barbaridades son los que no toleraban las manifestaciones son tipos que tienen un planteamiento muy similar al de Vox en temas migratorios para mí Junts no me interesan un carajo y hemos sido muy generosos porque porque una amnistía es un privilegio que conculca la ley pero en nombre de la convivencia y no pensando en Puigdemont porque Puigdemont es un cobarde Junqueras aquí se la jugó mientras que el otro se fue entonces a mí me interesan esos 1400 que creyeron que era un derecho votar y España dijimos que no tú no tienes derecho a votar que eso también hay que explicarlo entonces creo en la amnistía también porque hemos hecho trampas con el independentismo catalán porque les impidió el PP que saliera adelante de su estatut recordemos con el PP recogiendo firmas y hay jueces que han hecho trampas y les han investigado haciendo como nos pasó a nosotros comisarios corruptos haciendo trampas para ver si los metían en la cárcel y con medios de comunicación corruptos como a nosotros dedicándoles portadas en vísperas electorales para perjudicarles entonces nos hemos portado mal nuestro estado de derecho ha fallado en el tratamiento con los independentistas igual que falló en su momento con los GAL o falló con el tratamiento a Podemos entonces yo creo la amnistía como una solución pero esto es una cosa excepcional no forcéis no exageréis porque Sánchez es un personaje que si ve la ocasión de poder hacer una campaña electoral diciendo les he entregado todo y me han mordido la mano y lo ve esa posibilidad va a convocar elecciones y el riesgo de que gane la derecha con la extrema derecha y Ortega Smith sea ministro del interior está ahí entonces hay que ser cuidadosos fíjate yo lo pensaba esta mañana el problema del agua es horroroso hay zonas ya es zona emergencia Cataluña claro es que hay zonas que tienen agua 11 horas al día y por la noche si vas al baño ya no puedes tirar de la cadena entonces si tienes que ducharte pues igual no hay agua y los ricos que no van a poder llenar la piscina entonces claro fíjate ahí fíjate ahí en esa discusión primero una España federal es una España solidaria es una España donde el agua es de España claro y por tanto la compartimos entonces cuando de repente te pones idiota independentista pensando que vas a a bastarte a ti mismo es que ni siquiera con España es una también tiene una parte de confederación hidrográfica unitaria ¿no? y la concepción durante la segunda república de embalses y demás tenía esa lógica unitaria que luego la gente decía que era de Franco que coño va a ser de Franco eso se diseñó todo en la segunda república entonces claro este tipo de exageraciones egoístas a las que está jugando también Ayuso con el agua ah por supuesto por supuesto yo porque al final el nacionalismo claro claro Ayuso es una nacionalista que va a terminar provocando que se aplique un 155 en Madrid ¿no? en algún en algún momento perdona que no te quería cortar no entonces te decía que 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 si veo una ocasión electoral ¿no? Pedro Sánchez la va a aprovechar porque va a decir me cargo a la gente a mi izquierda que está en un momento de debilidad está en un momento de debilidad también Vox claro regresamos al bipartidismo y aquí pasa y después Loria ¿cuál debe ser la relación de la izquierda con el nacionalismo? ¿es posible existe para ti un nacionalismo de izquierdas? pues en algunos sitios sin duda en Europa para ser demócrata tienes que ser antifascista y en América Latina para ser demócrata tienes que ser antiimperialista vale es decir porque pero apliquémonos al caso de España claro no pero en un mundo interconectado y en un mundo global todos aprendemos de todos ¿no? entonces o sea en América Latina para poder construir la democracia tenías que hacer valer una soberanía popular nacional claro que aglutinase a un pueblo y sobre todo contra el que te impedía la democracia porque Estados Unidos estaba puteando toda la vida y poniendo y quitando dictadores entonces España está mal enseñada y mal aprendida eso no lo entendemos del Europa al sur no terminamos de entenderlo ¿no? que los reyes católicos no crearon nación que crearon un imperio y crearon un estado y los imperios dejan sueltecitos a los territorios como el imperio austrohúngaro entonces cuando tú dejas sueltecitos a los territorios desarrollan su lengua desarrollan sus instituciones desarrollan sus costumbres desarrollan casi casi su estado entonces claro lo hemos solventado mal en la historia de España Portugal podía ser español y Cataluña podía ser independiente como lo es o Portugal por no colonizar bueno pues claro es verdad es decir que si tú pasas la apisonadora como hizo Francia pues Inglaterra pues hoy no habría no habrían diferencias seríamos mucho más pobres culturalmente ¿no? a mí no me parece que sería paupérrimo que Cataluña no fuera Cataluña con su lengua sus costumbres que en el País Vasco no fueran también propios de su identidad sí que le tienen que agradecer a esos nacionalismos de izquierdas pues llamarlo así que es que si no fuera por ellos ahora mismo estaría gobernando la derecha claro los ímpetus transformadores en España vienen de la periferia sí es verdad le preguntaron a Ramón Carande resúmame España en dos palabras se dijo España demasiados retrocesos porque en España fíjate siempre que ha habido un avance de progreso hemos sido los jefes en frenarlo se ponen en marcha en las periferias también bueno las juntas los comuneros es más central pero las germanías ¿no? y Carlos I los arrasa se pone en marcha el movimiento seguramente más favorable ¿no? al libre pensamiento de Europa que es la reforma protestante y aquí somos los jefes de la contrarreforma totalmente se pone en marcha el pensamiento liberal y aquí surge el carlismo Fernando VII fusila en las playas de Málaga a los liberales se pone se pone en marcha los estados sociales y el núdil de Roosevelt y ese estado social que interviene para paliar las desigualdades ya que tenemos una dictadura militar de 40 años que comete España en un cuartel torticero ¿no? entonces todos esos retrocesos hacen que nuestro país no avance ¿no? y cuando ha habido impulsos transformadores cuando hemos juntado y hemos corresponsabilizado a la periferia en la marcha del país que eso es el gran logro de Podemos el haber incorporado a la izquierda vasca y a la izquierda catalana en la corresponsabilidad de España eso es el mayor logro que nadie se lo va a negar nunca y ahí Pablo Iglesias fue un actor esencial para conseguir eso entonces claro tenemos que entender que hay que recuperar esa España federal lo que pasa es que es una palabra que se ha gastado porque se decía que España era federal pero era mentira yo estudié en Alemania en Alemania la capital cuando yo estaba allí estaba en Bonn la ciudad más importante era Berlín los periódicos se hacían en Kilo en Bonn o en Frankfurt la Citi financiera estaba en Frankfurt el Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe aquí cuando de repente queremos sacar algo de Madrid se monta un pollo que te ibas a llevar los papeles de la guerra civil a Cataluña y parece que estabas desmantelando y Esperanza Aguirre esa mala española esa mala española prefirió darle la energía de los españoles a Italia que dársela a una empresa catalana y aquí tenemos en España las televisiones en manos de extranjeros como Telecinco a Berlusconi ¿qué pasa? que es mejor que la tenga Berlusconi ya que la tenga en todo caso será igual de mal entonces España como te decía está mal enseñada y mal aprendida y tenemos que recuperar esa idea federal y tenemos que empezar a entender que hay que repartir las instituciones porque además eso convierte a Madrid en un desastre que tenga que ser Madrid Distrito Federal es que no se tenía que y bueno cuando se habla fíjate de la que se lea solo por la idea de por qué no va por qué no trasladamos el Senado a Barcelona por ejemplo es que es absolutamente sensato lo otro no tiene sentido pero el mejor Senado es el de Madrid en Madrid además en Madrid tenemos la ventaja de que pones una maceta en la ventana y se solventa el calentamiento global y con el agua de Madrid la reglas que es la mejor el único problema es que seas viejo y te lleven a una residencia minucias ¿cómo se ve desde la trinchera la desintegración de esa gran montaña de mierda de esa escoria llamada Vox? yo estoy disfrutando muchísimo es que Vox siempre ha estado ahí yo estaba dentro del PP siempre ha estado ahí siempre ese ese sector de esa derecha española pero perdóname antes votaban al PP y entonces era se le puede criticar muchas cosas al PP pero sí que tenía a esa alma dentro también y se cortaban un poco porque ahora lo que Vox también ha logrado es que la gente no se corte la gente diga abiertamente que es racista por ejemplo o machista o homófoba sin ningún complejo porque además se van así sin complejos siempre hemos dicho que Vox es el PP con dos cubatas es la desinhibición absoluta pero que siempre ha estado ahí entonces como necesitaban votos del centro necesitaban votos de Cataluña pues intentaban modelarse pero como ocurre en todos lugares si hay una tensión nacionalista como ocurrió con Cataluña o hay una tensión de izquierda como ocurrió con el nacimiento de Podemos y si a eso le sumas también algún tipo de disturbio migratorio que los medios de comunicación construyen como avalanchas esas cosas que utilizan eso arma siempre a la extrema derecha en todos los lugares en Austria que viven cojonudamente que no hay apenas inmigrantes de repente construyen no los inmigrantes y votan a la extrema derecha ya hay nueve países de la Unión Europea de los 27 donde los partidos de la extrema derecha son la primera fuerza política eso forma parte también del tiempo de la época estamos en una crisis del modelo fíjate que en el año 73 guerra de Yom Kippur el modelo keynesiano ese de intervención en la economía se va al carajo ahí se sientan las bases de que la socialdemocracia se haga de derechas porque dicen ya no funcionan nuestros modelos nos hacemos todos neoliberales apertura de fronteras desregulación de la economía privatización de los bienes públicos vaciamiento fiscal del Estado vamos a hacer todo eso claro el problema es que la crisis de 2008 demostró que el modelo neoliberal que venía para solventar no solventa una mierda entonces y por eso ahora hay una revuelta nihilista ellos son conscientes de que no resuelven nada y por eso están dándole una vuelta de tuerca más diciendo da todo lo mismo y ese es el auge de los Trump y demás entonces claro es un problema yo creo que vienen curvas yo creo que vamos a ver un mundo feo porque ya tenemos guerras hay una tercera guerra mundial ya aunque no lo estemos llamando y no tenga la contundencia de las películas de la segunda o de la primera guerra mundial pero hay guerra en tantos sitios hay guerra en Ucrania hay guerra en Palestina hay guerra en Yemen hay guerra en Nagorno-Karallá volviendo al origen la encrucijada en la que está el PP que es que bien Vox que es mi muleta para tener poder local y autonómico y no sé qué pero que mal porque a nivel nacional mientras Vox esté fuerte no voy a mandar nunca eso pues tienen claro fíjate que uno de los elementos del siglo XXI es la fragmentación política es decir que aunque decíamos antes que hay una tensión siempre claro los partidos quieren ser hegemónicos el PSOE no quiere que haya nadie a su izquierda y el PP no quiere que haya nadie a su derecha es evidente y lo pueden inventar cuando no tiene más remedio es decir que el IBEX 35 se inventa ciudadanos porque eran conscientes que por los casos de corrupción había gente que era imposible que votara el PP y nos inventamos un partido de derechas como dijo el presidente del Sabadell un Podemos de derechas y ahí articulamos pero yo creo que es casi imposible que en el siglo XXI haya ya ningún partido que sea hegemónico creo que nunca lo ha habido si uno va a la historia ve que el Partido Socialista era una federación de partidos se construyeron la Federación Socialista la de Madrid el PP es una confederación de partidos que luego se aglutina yo creo que ahora va a ocurrir algo similar y por eso le digo a la izquierda ¿qué hacéis separándoos? lo que pasa es que la izquierda no va a crear ese frente amplio hasta que lo necesite hasta que la gente le diga iros todos a vuestra casa y vamos a empezar a hablar como ocurrió en Uruguay y no tenemos tampoco que hacer como mucha sangre de que haya desencuentros el movimiento de participación popular el partido de los Tupamaros donde era Pepe Mujica que hoy es uno de los grandes referentes como un nuevo Mandela pues él montó un partido no estuvieron inicialmente en el frente amplio luego entraron luego se salieron volvieron a entrar se peleaban hasta que hubo una dirección y una coherencia coherencia política que hizo que ese partidito se convirtiera en el que mandaba en el frente amplio que es lo que yo siempre he dicho que tiene que hacer Podemos ser esa nave nodriza de ese frente amplio pero tendrás que hablar y tendrás que ganarte la hegemonía y con la derecha va a ocurrir igual yo creo que va a haber va a haber extremas derechas durante mucho tiempo y va a haber una tensión entre las derechas democráticas y las derechas que no son democráticas y luego volverán al reveal digamos poco a poco pues se irán consolidando pero creo que en el mundo todo esto irán como Vox en el siglo XXI mira tenemos que ir acabando que nos van a matar en el siglo XX el partido tenía cien ojos y tú dos en el siglo XXI todos tenemos un teléfono móvil es verdad entonces es muy difícil que un partido te convenza y por tanto creo que va a haber va a haber partidos donde haya diferentes identidades que lo que tienen que hacer es ver en qué se ponen de acuerdo para construir coaliciones electorales creo que eso va a ocurrir a la derecha y a la izquierda y cada uno tendrá que gestionar sus contradicciones y la derecha va a tener contradicciones porque va a tener que gobernar con gente que lo que quiere es dinamitar todo el sistema y instaurar una dictadura y la izquierda socialdemócrata va a tener que gestionar también con una izquierda que dice oye esto no vale tenemos que radicalizar y hay que ir más allá quiero acabar parafraseando un gran clásico de la derecha más rancius tú eres muy de izquierdas pero luego bien que te gusta ir a restaurantes buenos sabes que Esther Palomera tuvo que contar muy tarde que la única foto que me han hecho en ese restaurante caro nos invitó Raúl del Pozo vaya y encima nos invitó Raúl del Pozo y no bebía vino él ni ella y entonces me pedí una maldita copa de vino que es cuando los de una mesa de enfrente hacen la foto en ese restaurante pero además yo voy a cenar y a comer donde me sale de las narices me va a contar a mí alguien donde tengo que ir a comer a cenar quería aprovechar esto para defender que la izquierda tiene que ser disfrutona tiene que gozar de los placeres de la vida y del lujo ¿por qué no? pero vamos que está mejor un vino de dos pavos que un reverita de duero acabemos ya con esto con esta cosa es que no o incluso es que si eres de izquierdas pero bien rico que eres con tres casas pues claro eso es lo que tiene mérito lo que es ser idiota es ser pobre y de derechas pues claro yo quiero una casa al lado de la de Díaz Ayuso al ladito en ese caso no hablan tanto y que me cueste lo mismo Isabel Díaz Ayuso si me estás escuchando pásame el teléfono de tu dealer inmobiliario y a mí también por favor Juan Carlos Monedero no te voy a pedir acabar rapeando que es uno de los cortes que utilizamos mucho en nuestro programa de ti voy a ahorrarte eso pero si me gustaría que hicieras Dios ve lo que hacéis hay otro hay otro que me gusta mucho que utilizamos mucho que es cuando dices acabáramos en un momento dado puedes por favor decir acabáramos y acabáramos no me suena cuál es su cámara cuál es su cámara la de aquí la de allí la de allí vale a esa cámara de allí por favor acabáramos acabáramos Juan Carlos Monedero muy bien en hora veintipico el programa que bueno que está creando tendencia bueno pues ser malos buenas noches colegas acabáramos acabáramos